¡Hey! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenas tardes! Y estamos una vez más en Genio U Idiota. Un programa que se transmite desde la capital federal para todo el país. Y... ¡Veterados! Ahora se pone... Ahora todos los mensajes uno los pone en 2.5 o en 2 puntos para no soportar tanto a la otra persona y que la otra persona dice Escuchame una cosa. Ay, para tus audios eternos es genial. Bueno, yo voy a hacer radio así. Hola, ¿qué tal? Estamos en Genio U Idiota. Y ahora con nosotros ¡Ay, no! ¡Hey, bitch! ¡Ay! No se saluda así. ¿No se dice así? No se dice así. Bueno, saludame vos, por ejemplo. ¡Hello! ¡Hey, bitch! No, no. No se saluda así porque es una mala palabra en inglés. ¿Pero no es como decir zorra? Sí, por eso. Por eso. Pero a las tías le decían zorra. ¿Eh? A la... Bueno, es de la otra ala de la familia de tu abuela. ¿Cabía una tía zorra? El tío Tito. La mujer... La mujer era la zorra. Mi hermana era la... Bueno, pero no, pero en general... Tu abuela... Tu tía era la loba. Sí, ya sé, la tía loba. Bueno, la tía loba y la otra era la zorra. Pero era súper cariñoso, ¿eh? Bueno, sí, pero era el único caso. Unico caso. No era zorra prostitu... No, era... Es como decir... Zorra... Vamos a dar una vuelta y decir... Se cagaban de ríos. Era muy gracioso el nombre. Mejor no. No, a mí me gusta. Mejor no. A mí me gusta. Y tampoco puedo decir bitch, porque si hay alguien escuchando desde los Estados Unidos, no le... No, no está bien. ¡Ey, asshole! No, tampoco, 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 tampoco. Tampoco. Bueno, tenemos un problema grave. Bicha, bicha sí. Tampoco. Bueno, flaca. Vago. Ah, hoy vamos a jugar a adivinar el nombre de la gente. ¿Sigue llamando, decime cuál es tu nombre? No, se llama de... Porque acá dice, hoy adivinamos tu nombre. Hoy adivinamos tu nombre. Se llama así el juego. El juego se llama hoy adivinamos tu nombre. El juego tiene una parte más difícil que es adivinamos tu segundo nombre. Se tienen que anotar y nosotros adivinamos su nombre con algunos datos. Me gusta que siempre para cagarnos llaman unos con unos... No, no, bueno. Tenemos que... Tenemos que lograr gente que... No, bueno, está bien igual. Y bueno, si es Martín... No, no, no. En la sociedad hay una normalidad aceptada y una que es anormalidad. No, no. La anormalidad... No, todo es normal. Vengan. Todos somos hijos del Señor. Se pueden anotar ya... Dios no nos quiere, Tamara. Dios nos odia. Once... Seis, cuatro... Ya escuchaste ayer un oyente lo que dijo, que por qué Dios está enojado. Ah, ¿por qué no? Sí, porque... ¿Qué decía? Porque había... Porque hay muchos gays... Papá es gay. Dejó un audio... El problema son los gays en el mundo. Me muero de risa. Dijo que Dios está enojado y por eso nos está castigando. Porque mucho gay, mucho casamiento igualitario. Aborto, mucho aborto, todo eso. Si Dios nos castiga por gente que piensa así. Dios nos está castigando por ese Señor que piensa así. Bueno, se pueden anotar en el 11-6404-101-5 para que adivinemos su nombre muchísimo más tarde. Tenemos muchas horas por delante. Porque primero vamos a tocar un tema que ayer lo charlamos toda la tarde fuera del aire. Nosotros, así como nos ves, salimos de acá y hablamos toda la tarde. Voy a hacer una pequeña introducción de 15 minutos. El ser humano cuando llegó a la tierra, cuando apareció el ser humano y todas las plantas lo miraron y dijeron Fuck, qué horror, qué mierda es esto. Vieron que les caía un montón de meo encima. Porque el tipo justo se había puesto en una planta. Ese ser humano, ese ser humano se metió cuando empezó a llover y empezó a hacer... Había lluvias ácidas y los dinosaurios le podían comer los testículos. ¿Qué dijo? Vayamos a una cueva. ¿Eso es una cueva? No tenía nombre todavía. Se suponía que era un lugar, un refugio que parecía un techo. El hombre no sabía que se estaba metiendo en el primer gran quilombo de su vida. El alquiler. La habitación. El departamento. La casa. El country. Y no lo sabía. Y dijo, bueno, yo me meto acá. Hasta que apareció otro más fuerte y lo echó. Y dijo, soy dueño de esta cueva. Pero de golpe la mujer le dijo, ¿por qué carajo vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a otro lado? No sé. Que tenga más vista a otro tipo de muertes. O a un lugar donde, no sé. A Meditis. Claro. Un lugar un poco más copa. Y el hombre se mudó. Pero dijo, yo no quiero dejar mi cueva. Y apareció otro, muy pobre. Que dijo, yo no tengo para comprarme una cueva. Y este le dijo, andate porque te arranco los dientes y me los como. Y entonces ahí, ese hombre dijo, bueno, si me das dos piedras y un culo de mandril gigante, te podés quedar. Y empezó lo que se llamó la renta, el alquilar. La renta fue cambiando a lo largo de los años, de los años. Y llegamos acá. Hoy, la renta se convierte realmente en un, en inglés sería 20 días. O sea, realmente es lo peor que te puede suceder acá, en París, en New York, o en cualquier parte. La renta. ¿Cómo pago el alquiler? En una época eran las expensas, ¿no? Aumentaron las expensas. Ahora es la renta. ¿Cómo la pago? Y acá tenemos el caso de una chica, Tamara Rebeca. Super bitch. No. Petinato. Que nos va a contar, nos va a contar su pequeña historia. Sí. Que parece una historia tonta, pero es una historia de horror y que todos ustedes conocen. Especial porque la mayoría de la gente alquila. Sí. Y dirán, la puta madre no sabe. Hoy se viene la, la sección no sabes lo que me pasó a mí. O, lo que me está pasando a mí. Sí. Ponte, Tamara. Resulta que hace dos años alquilé un departamento. El departamento, eh, gracias. Gracias. El departamento, estoy mirando por la ventana, bueno. Siempre cierra. Siempre cierra. Cierra todo. Bueno, el departamento, eh, empecé pagando arregladas de entrada dos años con aumentos semestrales. Esto era así antes, ¿no? No, no, no. No. Entonces, empecé pagando, no sé, treinta mil pesos, departamento alquilado, mitad yo, mitad mi ex marido, para vivir con mi hijo, después de una dura separación. Eso se llama el momento lindo. ¿Cuál es el momento lindo? Se habían separado. Ah, no, pero dije una dura separación. Como que lo dije como algo horrible. No, creo que está bien. Bueno, cachito, ¿qué fue dura la separación? Si yo la viví, me acuerdo, me pasó, no hubo un grito. Lloré sin parar. Ah, ¿por tu padre? ¿Por una separación mía también? ¿Por qué es parido? ¿Por qué tenés que ver? ¿No coincidieron las separaciones? ¿Por qué te metés? ¡Qué horror! ¿Por qué te incluís? ¡Ve tirado! Lloré sin parar y no te enteraste. Yo no me acuerdo que haya llorado en la perra vida. ¿Lloré un montón? Ah, sí. Lloré muchísimo. Pero porque por el nene llorabas. Porque cuando una mujer tiene un niño, llora más por el niño y no por el tipo que se va. Porque le rompes el corazón a tu hijo cuando te separas. Vos tenés que dejar de tomar esa cerveza. No puedo. Eso más el alcohol. Imagino los llantos con espuma. Ay, caí en el alcoholismo. Y lloré mucho así por el nene. Y el nene te hizo sentir culpable como diciendo... Sí, claro. Lo echaste a papi. Todas esas frases horribles. ¿Por qué lo estás echando papi? ¿Me vas a buscar otro papi? Y me decía. Y así. Lloré, lloré, lloré y me mudé. Una vez uno de mis hijos, que no voy a decir el nombre, puso en su perfil. Decía, yo vivía en un árbol súper feliz y se rompió. Hola Homero. Ay, Homero, que Felipe. No sé si te lo voy a decir, pero fue horrible. Lo leí, me quería mor... casi vuelvo. Mi mamá tiene que ser más buena onda. No. No tener cara de culo. No. Eh... Qué raro, pues yo encontré uno de tu hijo el otro día. Que decía, me quiero ir a vivir a esta playa con mi mamá, mis hermanos, y el novio de mi mamá. Ulises. Decía Felipe. Ay, Cristo. Y no te incluía, no te invitó. Eso dijo, Ulises. Sí. ¿Eso dijo él ahora? No, cuando era chico. Ah. Y el chico se quería vivir en una playa con todos nosotros y el novio de su mamá. Que no es vos. Bueno, no voy a hablar de ese tema porque ese tipo no existe nunca. Ero, dice que era físico-culturista. Sí, claro, sí. No sabés. Ah, no sabés. Se separó de este, se separó de este y pegó físico-culturista. Y pegó físico-culturista. Y pegó físico-culturista. Mirá. O sea, que chocha estaba. O sea, dejó a un genio, a un intelectual, a un músico impresionante, a Roberto Pettinato. Sí. Por un físico-culturista. ¿Ya te das cuenta? Se ve que necesitaba otras cositas. Que falta de... Necesitaba otros. Que la levanten en peso. Ay, un musculoso, así todo tallado estaba, Ulises. Ay. Bueno. ¿Y para qué sirve la parte para levantar muebles? ¿Mhm? ¿Para lamerle los abdominales? Ay, Dios, qué asco la puta madre. Ay. No me hables así. Bueno. Llamo ya a tu madre, eh. No, dejá de empapos de 20 años. Ya fue. O sea, que Luis se dejó de tener abdominales, esto es igual que yo ahora. Ya no debe tener, sí. Ya no debe tener. No puedo estar tan bien cuidado. O sea, que vos sabés que él ahora tiene los abdominales... Y ahora debe estar como vos, y ya fue. No, no, no. Ey. ¿Qué? No me gustó como lo dijiste. Repetílo un poquito, de otra manera. Ahora debe estar... Ahora debe estar igual que vos. Ahora debe estar como vos, hecho bosta. Ya, como normal, así como con abdomiflanes. Ay, no voy a amar. Bueno, eh... ¿Qué mierda dijo abdomiflanes? Sí. Abdomiflanes. Eh, los que tenés vos. ¡Flan! Ella los conoce porque tiene una variedad... ¡Flan! ¡Flan! ¿En el cuerpo o en general? No. No es lo que te rodea. No, 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 no. Uno tiene abdomiflanes, el otro... ¡Queremos flan! ¿Conoces? ¿Qué conoces? ¿A quién conoces? We're a suck. Bitch. ¡Quiero flan! Bueno. ¿Podemos ir a la historia del alquiler? Ok, sí. Bueno, me separé, lloré, lloré, lloré y me voy a vivir a este departamento. Ajá. Que arreglas un precio, cada seis meses un aumento, sabía que el último... Cada seis meses. Cada seis meses era. Y el alquiler por dos años. Sabía que los últimos seis meses iba a pagar bastantito, pero bueno, supongo que el sueldo me va a ir subiendo acorde y a él también, que él paga la mitad y vamos, vamos, vamos. Lo alquilé. Ahora estoy pagando una fortuna que es cincuenta mil. A la mierda. ¿No es cierto? Llegó el momento en que al final ya me parece caro porque no, no fue subiendo el sueldo a la misma vez. ¡Oh! Bueno. Está bien, te habrán dicho, bueno, pagar de cincuenta a tener haber dicho setenta, no sesenta. No, a su vez empiezo a preguntarle, digo, ¿cuánto va a ser el aumento para ver si me quedo, me voy? Y me dice, no es un aumento. ¿Eh? Es arreglar de cero, como si fueras una desconocida que viene y lo alquila de cero. En los hombres de las cavernas que contabas recién. Sí. O sea, no es un aumento, me dice, ¿entendés? El contrato termina. Ah, porque termina el contrato. El contrato termina el mes que viene. Ah. Vos sabés, por dos años. Por dos años, el mes que viene termina y le digo, ¿cuánto va a ser el aumento? Y me dice, no es un aumento, es como si fueras una X que entra de cero. Le digo, ¿pero entonces me estás diciendo que se me puede ir al doble? A la mierda. Y me dice, mínimo, mínimo, me dice, pensá que acá había uno alquilado por treinta mil, más chiquito que el tuyo, y se fue a sesenta mil. Ajá. Le digo, entonces se me va a ir a cien mil, y no sé, no te puedo decir. Ayer le vuelvo a preguntar, falta un mes y pico, ¿me podés adelantar cuánto va a ser el, a cuánto se me va a ir para ver si me quedo o me voy? ¿Puedo decir un mensaje antes que lo diga algún tarado que lo va a decir seguro? ¿Qué? Tamarita, venite a vivir conmigo. No, no. Llega a haber alguno que llame y diga eso y a mí me agarra un ataque de furia. No, no estaría mal. Dame, escúchame, tengo un cuartito. No estaría mal que me afrescan. Bueno, ayer le pregunto cuánto. ¿Cuánto va a subir más o menos para calcular, para ver si me quedo o si no? Te reenvíe el mensaje. Sí, no lo vi y me agarró un ataque de risa. Bueno, lo leí el mensaje una vez y después dije no debo haber entendido mal y cuando vi que entendí bien me agarró un ataque de risa y la llamé en el pleno ataque de risa porque no podía, porque era tan insólito, ¿lo puedo decir yo? Sí, cómo no. Que de 60 mil pesos se vaya, creo que no están las expensas incluidas. Menos, no es 60, es menos. Sin expensas. ¿A cuánto se va? Bueno, se va, ponele 55 a 140 más, ponele un espolvoteo de 14 lucas de expensas. Sí. 12, 13, 14. 12, 13, sí. Ah, no, 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 no. O sea que esa persona... Ahí lo tenés. Sí me dijo que no me cobraría, que el depósito es el mismo que yo ya dejé. Ah, bueno. Genial. Que no me va a cobrar todo lo que es el contrato. ¿Ah? Como así, como nada, cosas de generoso. ¿Que imprimirlo? No sé. Y que esa sería la situación. Lo que sí ahora son por tres años y los aumentos son anuales. Entonces esos 140 mil pesos que en mi puta vida voy a pagar, sería por un año. Esa es la parte buena, digamos. Así que bueno, básicamente... O sea, te rompo la... O sea, te parto la cola con un machete y... Pero, después, lo lindo es que es una tortura de un año. Vale, igual no es el precio final. Me dijo, el 20 de junio tengo el precio final. Puede ser un poquito más de 140. Mentira. Está bien que es un edificio de esos, con pileta, todas las cosas que después te das cuenta que no usás. Claro. Pileta, gimnasio, todo. Quise meter ese lujito. Basta, no. Les pido por... Tres ambientes. Tres ambientes. Tres ambientes en un barrio que tampoco es... Si, no, es un barrio... Es Saavedra. Es Saavedra, sería. O sea, casi General Paz. Cabildo y General Paz. Esos lujos de pileta, que se yo, debe ser por eso que es tan caro, porque el departamento es chico. Es porque en esa zona la gente no vio nunca una pileta. El departamento tiene ochenta... En metros tiene ochenta y pico. Sí. Ochenta y pico de metros. Ah, no es grande. Estamos hablando de una mansión. Por qué razón no me gusta ir a tu casa, porque es medio chiquita. No me acabo de dar cuenta que es medio... ¿Va a venir vos? No, no va a ir él. No, porque el piano que le di a Tamara le ocupa todo el living. Sí, es verdad, eso es verdad. No sabía dónde meter un piano, pero... Bueno, esa es la historia, por supuesto, por tanto que ya es caro. Esto le debe pasar, supongo, a todo el mundo con cosas más baratas, más caras. De hecho, Homero es otro que no tiene casa. ¡Gordi, me sumé a tu equipis! Yo tampoco tengo casa ahora. ¡Homero! ¡Homero! Gracias. Hola. Hola, Homero. Hola. Soy de las tuyas ahora. ¿Todos a buscar departamento? O sea, tengo dos... Lo que me toca a mí, la parte, es que tengo dos hijos que estoy viendo delante mío... Homeless. Homeless. O sea, futuros homeless dentro de muy poco. Sí, yo el mes que viene. Yo estoy viendo una nueva filosofía que hay en el mundo inmobiliario, que yo no conocía, que es que, por más que vos des con la talla, que te de la guita, que te den los ingresos, que te de todo... Está bien, ya con eso ya estás adentro. ¿Todo? Ahora el dueño te tiene que elegir, tiene que elegir tu perfil. Vale, boludo. Entonces, para mí eso es muy complicado, porque es un perfil difícil de elegir, el mío. Ni hablar. Yo no le recomiendo, Homero. Empecé a no decir petinato. Empecé a no decir petinato. Decí Anderson. Son Anderson. Homero Dutelli, que es mi segundo apellido en el documento. Y empecé a ir con una amiga que me acompañé y a decir, Gorda, mirá, acá podemos poner un... Ah, como que tenés señora. Como que somos una pareja. Ah, porque... O sea, no bajo las dos iguanas y el... No. No. No llevo el loro en el hombro o nada. El camión de Falopa no lo llevas el camión, ¿no? No llevo... No llevo... No llevo... No llevo amigos ni nada, porque... El gordo de Mapuro, ¿no? Llegan a ver a los dos... No, realmente... Dicen un petinato, treintañero, soltero, músico, yo no se lo alquilo. Y no, yo tampoco... Entendés, prefieren... Pero encima está publicado hace veinte días el departamento. Le digo, estás perdiendo plata cada día que no... O sea, que no me aceptas en tu hogar. Pero no entiendo el chiste de... Que voy a leer un file tuyo como un file. No sé, tiene que aceptar mi perfil. Y miro tu cara... Sí, claro. Hoy en día podés googlear a la gente. Sí, como un currículum... Currículum de alquiler. No, podés... Pero hoy en día googleás al... Al... Al candidato. Y listo, lo googleás, te fijás... A ver quién es... En tu Instagram... Dicen muchas cosas de vos horribles... Y no te lo alquilan. Estamos en un momento... Porque privadita la cuenta ya. La familia está pasando por un momento difícil. Todo esto sucede en genio idiota y ustedes lo pueden compartir simplemente... Sintonizando y poniendo la oreja. Y ahora sí, tenemos al titular de inquilinos agrupados... A Gervasio Muñoz... Que... Estamos en una nueva comedia que se llama... Todo por el... Todo por el alquiler. Hola Gervasio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno... Gervasio, ¿cómo estamos? Estamos muy bien por lo que veo. ¿Qué es eso? Sin techo estamos. Sin techo, Gervasio. Primero decime, Gervasio, si tenés algo para alquilarles... Y... No. Pero digo... ¿Qué es esto? ¿Qué es la de la...? La titular de inquilinos... ¿Qué son los inquilinos agrupados? Quiero saber. Y deben ser gente como ustedes, chicos. ¿Qué es, Gervasio? Inquilinos agrupados es una asociación de inquilinos, obviamente, que hace unos años nos empezamos a organizar en función de, sobre todo, de lo que estaban contando ustedes, retratando ustedes, que es el abuso que existe. ¿Vos escuchaste lo de Tamara, que de 54 nos vamos a 140 más las expensas? No, no había escuchado el número, sí que... De 50, 55, 56, a 140, por ejemplo, imagínate. O sea, que la persona que paga 20, tranquilamente yo te digo, quiero 60. Claro. Y te la tenés que comer 40, nunca más. Sí, y no solo eso, sino también lo que decía Homero, esto de un casting que hay que pasar en las inmobiliarias para que te acepten o no, en función de cosas que son completamente arbitrarias. Eso me hizo sentir muy discriminado, ya dos veces me rechazaron, porque el propietario quiere otro perfil de persona, y yo le digo, pero, o sea, yo no le hago mal a nadie, sinceramente, no es que estoy cagando gente o algo por el estilo. Lo suponen, aparte. Claro que es muy raro que te digan, no, mira, quiere otro perfil. Sí, y una situación que se da en las inmobiliarias, que es tierra de nadie, en donde hay cinco inquilinos esperando a ver a quién eligen, corriendo a la inmobiliaria para presentar los papeles, para dar una seña, la seña más alta, tratando de... O sea, que quedaron, esperá, Germácio, quedaron atrás las épocas en que solo era, que eran dos meses de depósito y una garantía. Es que en realidad, lo que sucedió hace un año casi, es que se votó la ley de alquileres en el Congreso, que mejoró muchísimo esas condiciones. Por ejemplo, es como vos decías, antes eran dos meses de depósito. Era imposible. Ahora es uno solo, pero hay una fuerte resistencia del mercado inmobiliario para cumplir la ley, hay muy poco control también, y además esto, un golpe de precios muy fuerte que no escapa. Pero en la ley esto no está contemplado, o sea, no sabían que se podía venir esto, que los tipos, que un dueño del departamento dice, bueno, dale, acepto la ley, pero yo pongo la guita que quiero para el año que viene. Sí, en Argentina el precio del alquiler está completamente liberado, ¿sí? Hace décadas. Bueno, en realidad desde la dictadura. Está completamente liberado, se puede fijar el precio que quieran, por eso es tan común que en un mismo edificio, con los mismos departamentos, mismos metros cuadrados, el precio de los alquileres sea completamente distinto entre ellos, ¿no? Ah, mira, no sabía. En función de la desesperación con la que llega alguien que tiene que alquilar. En función de la desesperación te fijan más aumentos. Ahora, esos aumentos son mucho más terribles en las renovaciones, porque saben que si... Sí, que ya estás instalado y que no te querés ir, lo más probable es que le decís, bueno, seguimos tres años más, amor, y se terminó, y justamente el tipo sabe que vos estás como ya queriendo quedarte, y dice, bueno, lo mato. Claro, que uno prioriza, claro, que uno prioriza quedarse en su hogar, ¿no? Finalmente. Claro, bueno, ya lo tomás. Y que si no renovás, te sometés a todo esto que contaba Homero también. Creo que salir de una renovación, irse a buscar otra vivienda hoy, es realmente terrible, ¿no? Pero yo creo que acá hay como una discusión más de fondo, que tiene que ver que preguntarnos por qué el precio de alquiler no está regulado en Argentina, como se regulan otros precios de la economía, ¿no? Como se regula el de los alimentos o el de la salud. Sí, como en otros países, en Nueva York, desde que toda la vida voy, siempre son 800 dólares el alquiler de un departamento. Claro, porque Nueva York tiene dos cosas Nueva York, y tantas ciudades del mundo, ¿no? Es impuestos a las viviendas vacías, y además, precios regulados de los alquileres. Y, bueno, Argentina no tiene eso. Pero, ¿por qué no lo tiene? Porque estamos hablando de un poder que tiene alguien que impide que eso suceda. Los diputados y senadores no alquilan, ¿no le pasa? No, no. Los hijos de los diputados no alquilan y dicen, che, papá, nos están haciendo mierda. No ayudan esos, pibes. No, yo creo que no pasa... Primero que me parece interesante esto, porque Argentina en realidad, desde 1920 hasta la dictadura, tuvo el precio del alquiler regulado, y por eso era tan fácil también, en esos momentos, comprarse una vivienda, porque era un negocio para la especulación, la vivienda no estaba dolarizada como está ahora. Entonces, desde ahí, desde el 77, que se desregula el precio del alquiler, bueno, empieza a haber, no es casual, cada vez más inquilinos y menos propietarios, ¿no? Llegando a la situación en la que estamos ahora, en la que nunca antes en la historia, el precio del alquiler significó tanto en los ingresos. ¿Cuál es el promedio? ¿Un 50%? ¿Un 30%? El promedio nacional es la mitad de los ingresos totales del hogar. ¡Ah, tremendo! Es un montón. ¿Qué quiso decir? Que la mitad de los ingresos los terminas pagando en un alquiler. Vivís con la mitad de tu sueldo porque la otra mitad se te va en alquiler. O peor, inclusive, porque si hay dos ingresos salariales en una vivienda, uno se destina al pago del alquiler y con el otro se vive. Esa sería la mitad de los ingresos totales del hogar. No es la mitad de un ingreso. Es del total que ingresa al hogar todos los meses. O sea, la mitad del mes se trabaja para pagarle al propietario. ¿Cuánta gente más alquila? Porque estaba pensando, parece un chiste, porque yo digo, bueno, toda la ciudad es de alguien. O sea, todos los departamentos que vemos, todos los puestos departamentos que vemos, son de alguien. Alguien es dueño. ¿Y cuánta gente alquila? Ahora, hoy. En el país... No, acá en Buenos Aires, más que nada, en capital. Ah, en la ciudad de Buenos Aires... Mirá, el 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires alquila. Mirá. Casi la mitad, porque no estamos contando el alquiler. Ahora, perdóname, vos como titular, con los inquilinos agrupados, ¿qué lograron hasta ahora? Hay algo que vos decís, bueno, mirá, desde que nos agrupamos, logramos, no sé, algo. Mirá, sí, yo creo que hay algunas cosas. Yo creo que la más importante, aunque parezca poco, es que ahora se habla de este tema, y antes no se hablaba. No se hablaba de lo que significaba la vida del inquilino, y esta travesía que es conseguir una vivienda. Creo que eso es muy importante. Creo que también algo muy importante es que se ha puesto sobre la mesa la práctica completamente abusiva e ilegal que tiene el mercado inmobiliario. Esto de, entras a una inmobiliaria y es tierra de nadie, te pueden hacer pagar lo que quieran. A mí el otro día me dijo, literalmente, un tipo de inmobiliaria, literal, textualmente me dijo, esta inmobiliaria no se ajusta a la ley. Claro. Y punto, le dije, bueno, pero entonces yo vendo droga, y te lo pago con la venta de las drogas, y listo, vamos todos, vamos todos en el mismo plano, ¿no? Dale, no sé, alquilarle a Paulito Escobar, entonces. Porque es impresionante que alguien, en la cara, de un tipo de traje, me dijo, esta inmobiliaria no se ajusta a la ley. Y punto. Y lo más loco de eso me parece que es el nivel de impunidad. Pero vos decís, claro, no me lo digas, por lo menos. Miráme un ojo, mirá si te estoy grabando. Y después, yo creo que, como para completar, dos cosas más. La ley de alquileres que se votó en el Congreso y que está vigente hace un año, es una ley que nos da muchísimos derechos, que, por ejemplo, regula la actualización del precio del alquiler, que antes también te fijaban la actualización que querían cada seis meses. Ah, ahora está regulada. Un 20%, un 30%. Bueno, salvo el caso de Tamara, ¿cómo se explica, entonces? Que no es un 20%. Lo que pasa es que ahí no es la actualización del precio. Este nuevo precio, que eso no está regulado, y yo creo que esa es la discusión que habría que tener. Claro. Que tendría que haber... Claro, de golpe tu departamento vale oro. No, te ponen ese precio porque tampoco me lo van a subir a los seis meses. Entonces, te ponen un precio desorbitante porque, bueno, es por un año. Pero es imposible pagar. Está bien, pero esa actualización al año es un promedio entre inflación y salario. No es que es algo que no le va a convenir al propietario, o que no le va a convenir al inquilino, o que se abusa en alguna de las partes. Es un promedio que le sirve a los dos. Yo creo que no tiene que ver tanto con eso, con que, uy, ahora es anual, y ahora, ¿sabes con qué creo yo? Estoy convencido, ¿eh? En realidad el mercado inmobiliario no quiere aceptar, ni va a aceptar nunca, porque nunca lo hizo, que el Estado fije reglas claras en cuanto a la renta de las viviendas. Esa es la gran disputa que hay hoy después de la votación de la ley de alquileres. Ahora, ¿qué loco que es? Porque es como... La ley inmobiliaria no cumple la ley, ¿eh? Bueno, es eso. En realidad es eso. La única ley que existe es la que impone el mercado inmobiliario. Y ahí es tan importante el control del Estado para que se cumpla la ley, ¿no? Todavía existe eso que decían... ¿Te acuerdas de una época que siempre se decía... No, lo que pasa es que el inquilino no quiere pagar y no se quiere ir. Que era, de alguna manera, era como el karma del propietario. El gran miedo del propietario. Que se te instale y no te pague nunca y no se puede sacar de tu casa. Y no se quiere ir. No quiere pagar el aumento y no se quiere ir. ¿Eso existe? La realidad es que... Dos cosas. Un inquilino, lo último que deja de pagar es el alquiler porque es la vivienda. Claro. Sí. Bueno, pero si sabe que no le pasa nada, pues... No, claro. ¿Está también desregulado? ¿O va alguien y lo saca? No, no. Hay desalojos permanentemente. Ah, hay. Pero son de verdad que hay. Hay desalojos cuando estuvieron prohibidos los desalojos hasta marzo de este año, por el decreto. Sí. De marzo del 2020 a marzo del 2021. Sí, sí. Estuvieron suspendidos los desalojos. Sin embargo, los desalojos se llevan de todas formas a cabo. Yo no creo que sea eso el problema. Yo creo que es un combo. Primero, la inestabilidad, por supuesto, económica, la imposibilidad de llegar a fin de mes, perder el laburo, la pandemia que ha generado estragos en términos económicos. Pero además, esto, sí, vos tenés un alquiler de 54.000 pesos y te lo quieren llevar a 100.000 o a 140.000. 140. O a 140. Bueno, la realidad es que es muy difícil sostener entonces una convivencia más o menos pacífica entre alguien que no tiene vivienda y alguien que le sobra. Claro. Sobre todo cuando no hay ningún tipo de regulación, ¿no? Yo estoy convencido de que el precio del alquiler tendría que ser un porcentaje del valor de la vivienda. Y se terminó. Claro. Sí, debería serlo. O sea, lo que vale un palo son sin lucas. Pero por ahora no está en cuenta eso. No, no, no dijo el porcentaje. No, no, el porcentaje después... El 1% o el 0,1% o el 0,3% no importa. Lo que sea. Se define y listo. O sea, ¿sabés cuánto vale un alquiler en función de cuánto vale la vivienda? Sería lo más lógico. Entonces, en Puerto Madero, por supuesto, te va a salir más caro. Sí. Pero no te va a salir tan caro en Floresta. Ahora, lo que sucede es que como no hay ningún tipo de regulación, no tenés diferencias. Bueno, vamos... Escuchame. Además de la vivienda vacía, ¿no? Un par de preguntas para... Necesitamos... Quiero... Sí, un par, muy cortas. Una es para ayudarlos a ustedes dos. Che, estamos con Gervasio, los voy a ayudar a ustedes dos. Voy a hacer... Está bien, voy a hacer una sola pregunta. Quiero saber dónde pueden buscar... ¿Cuál es el lugar copado, según vos? Esto es algo fuera de tu agrupación, todo. ¿Qué lugar tienen que buscar un departamento de estos chicos? ¿En Zona Pro, solo dueño? ¿En la inmobiliaria? ¿En dónde? A ver. Y yo diría... ¿Vos qué harías? Dale un consejo, sos el padre. No, no. ¿A dónde voy, papi? ¿A dónde van? Ya te están diciendo. ¿A dónde van? ¿A dónde voy, papi? ¿Te extrañan, Gervasio? No voy a tu casa. No, lo que creo es que... Se te instalan, ¿eh? No, lo que creo es que... Siempre hay poco lugar. Siempre hay que intentar a través de algún conocido. A ver, a ver cómo es eso. Y a mí me parece que es lo mejor para evitar esto que te atienda un señor de traje y te diga, mirá, yo lo que quiero... O sea, vos estás hablando de evitar la inmobiliaria, si se puede. Totalmente. Es muy difícil. Es muy difícil. Los alquileres, por lo general, todos son a través de inmobiliaria. Es muy difícil. Los portales que nombraste son portales del mercado inmobiliario. Y son los que traccionan los aumentos de precios. Te publican avisos con aumentos muy elevados, con precios muy elevados, y después te sacan un informe de que aumentaron los precios, y entonces el mercado copia eso. Son los grandes operadores de los aumentos. Pero vos estás diciendo que esos lugares que se llaman solo dueños, que yo como buen salame me imagino que son humildes dueños, son humildes dueños de un departamentito, ¿o no es verdad? No, solo dueños no. Solo dueños es una página que le da la posibilidad a dueños de publicar sus avisos ahí. Hay otras... Pero ahí no hay inmobiliaria de por medio. No, no. Hay otras, hay otros portales que son los más... ¿Mercado Libre? No. No, no, no. Son marcas, hombre. Bueno, habrá porque yo al toque recibo cartas de documento siempre que nombro a alguien. Bueno, por privado tenemos cartas de documento. Por privado. ¿Qué país tan sensible, che? No, bueno, les he perdado por privado. Después por privado le vamos a preguntar. Porque tenés que sacar a estos chicos del hoyo, ¿eh? Sí. Ok. Gervasio. Yo estoy en pleno casting. Hoy tengo mi casting. Tengo muchos nervios. ¿Por qué? Todos los días se está viendo departamento. Es la primera vez que tengo un casting para algo que voy a pagar yo. Que no es un casting para que me paguen. Es un casting para entrar a pagar algo. Claro. Nunca me pasó. Me muero por pagar algo súper caro. Pueden darme... Me muero por pagar este departamento. Tengo el pelo que... Tengo la plata, tengo la plata, casting. Tengo el pelo que a usted le gusta. Claro. Tengo el tamaño que a usted le gusta. ¿Le gusta mi apellido, mi rasgo? ¿Estudie la fucking puta mierda que usted quiere? ¿Le gusta mi color de piel? Puedo usar... Gervasio, muchísimas gracias. El titular de Inquirinos Agrupados.